Bueno muchachos, un cordial saludo para ustedes a este primer video sobre el manejo de una herramienta muy importante en la formulación y evaluación de proyectos que se llama Project. En este caso, pues quiero trabajar también algo del idioma inglés para que ustedes tengan presente de que es muy importante en cada una de sus carreras tener pues una aproximación siempre a este lenguaje. En este caso, por eso coloco en la parte inferior Introduction to Project y el nombre de la asignatura que es Formulation and Evaluation of Projects. Entonces sería Formulación y Evaluación de Proyectos. ¿Qué tema vamos a ver en este primer video? ¿Cómo se realiza la creación del calendario que vamos a tener asociado a nuestro proyecto? Siempre hay que tener listos los tiempos de trabajo para poder pues adentrarnos en este mundo de los proyectos. Entonces vamos a la obra. Lo primero y más importante que tenemos que tener en cuenta es que vamos a arrancar un proyecto en blanco. Siempre que arrancamos un proyecto en blanco tenemos que crear un calendario. Ese calendario es con base en cómo quieren ustedes que su equipo de trabajo funcione dentro del proyecto. Entonces vamos a ir acá donde dice Proyecto, nuestra pestaña Proyecto y vamos a ir donde dice Cambiar Tiempo de Trabajo. O sea, darle clic ahí. Inmediatamente lo que hacemos después de esto es en la parte superior derecha, damos clic en Crear Calendario y vamos a crear un calendario nuevo base que se va a llamar Calendario Mi Proyecto, por ejemplo. Y le damos a aceptar. Inmediatamente recuerden lo que les comentaba en el ambiente de formación y es que nosotros tenemos que crear las excepciones. Tenemos que tener un control sobre todos los festivos. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que hay un festivo que es el de marzo. Vamos a colocar acá festivo marzo 1. Y vamos a decir que el festivo de marzo va a arrancar el 19 y termina el 19. Así sucesivamente con todos los festivos que existan dentro de nuestro calendario durante los 6 meses, 8 meses, 10 meses de elaboración de nuestro proyecto. Paso siguiente vamos a ir a Semanas Laborales. Y en Semanas Laborales vamos a la parte derecha donde dice Detalles. En detalles vamos a decir que este equipo de trabajo va a trabajar de lunes a viernes. Vamos a establecer un horario de 8 de la mañana al mediodía. Bueno, aquí hubo un error porque tiene que decir es PM. Listo. Y vamos a arrancar desde las 2 PM a las 6 PM. Trabajar con 8 horas. Después de haberlo seleccionado, entonces vamos a decir que aceptemos este calendario. Entonces inmediatamente en la parte superior derecha ya aparece nuestro calendario listo. Seguido de eso le vamos a aceptar. Vamos a ir ahora a Información de Proyecto. Y vamos a asociar en la parte de Calendario, Calendario Mi Proyecto. Para que nuestro proyecto quede listo inmediatamente. Algo muy importante, no se les olvide de guardar. Vamos a ir a Archivo, Guardar. Vamos a decir que guarden el equipo. Vamos a ver Examinar. Y vamos a guardar con el nombre de Mi Proyecto. Él tiene una extensión que se llama .mpp, como ustedes se pueden dar cuenta. Y voy a guardar en el escritorio. ¿Qué es lo más difícil de esto? Lo más difícil de esto es lograr establecer unas tareas acordes a lo que yo voy a hacer en mi proyecto. Entonces siempre va a ir el nombre del proyecto. ¿Listo? Una fase de inicio. Es bueno que lo dejen en mayúscula como para identificarlo. Y hay unas fases clásicas dentro de inicio. Entonces, para evitar la fatiga. Y como ya las trabajamos en clase. Vamos a revisar cuáles son las tareas básicas. Porque en el escritorio que se trabajan. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar Proyecto 1.mpp. Y estas son las tareas clásicas de cualquier proyecto. Miren. Estas tareas iniciales. Las deben tener ustedes de entrada. En la fase de inicio. Todas estas. Entonces, vamos a copiarlas. Vamos a cerrar esto acá. Vamos a decir que nos guarde. Y vamos a pegarlas acá. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta. Todo hay que hacerlo al mismo nivel. Entonces voy a quitarle acá un momento a la tarea. Vamos a quitarle el color. ¿Listo? Vamos a quitarle la identación acá en las flechas. Y voy a quitarle esto. Tenemos de cuenta que arrancamos desde cero. Nuestras actividades todas están manuales. Y acá no le vamos a colocar día ni nada. Vamos a borrar. ¿Listo? Ahí está mi entrada normal de trabajo. Entonces vamos a arrancar. Todo lo que esté debajo de mi proyecto va a ser tarea hija. Entonces selecciono con clic sostenido. Y una sangría acá. A mano derecha. Ahora sabemos que en mi fase de inicio todo lo que esté aquí para abajo en mi fase de inicio es hija. Otra flecha a la derecha. Y sabemos que la hora del acta de inicio desde definir el modelo hasta la aprobación del acta es otra hija. Y sabemos que identificar interesados es otra hija de identificar interesados para pagar la redundancia de esa fase. ¿Cuántas actividad? Es decir que ustedes deben tener la estructura de inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre de su proyecto. ¿Cuántas actividades salen? Eso puede salir demasiado. Entonces ustedes deben tener en cuenta que lo más importante de esto es que las actividades estén acortes a las estrategias que ustedes plantearon. Paso siguiente a la hora de formar el calendario es empezar a asignar aquí en cada uno de estos pasos. Entonces vamos a asignar la duración, vamos a asignar el comienzo, fin automáticamente y vamos a trabajar las predecesoras. Que es un aspecto bien importante a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso en el siguiente video. Se me cuidan.